Bueno, lo que no podemos decir es que la delincuencia no se ayorna a los tiempos que corren, que no miran las noticias o tienen información a través de distintas vías, porque este famoso cuento, estafa, que hacían habitualmente con la vacunación para el COVID, no sé si alguno fue víctima, ahora hacen lo mismo, pero con la vacunación contra el dengue. Está Julio López, que es experto en estos temas, y queremos preguntarte y que nos cuentes de este caso que se conoció de una señora que, bueno, le robaron más de 400 mil pesos, y cómo defendernos de esta situación. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Bien, bien. Ambas un beso grande. A ver, como para hacer el cuento corto, justo yo en este momento estoy en Chaco, que es una zona que es de COVID, que es COVID de dengue, y obviamente hay continuamente información, campañas, etc. Y lo que la gente tiene que entender es que la coyuntura para los delincuentes es en el escenario donde ellos se van a mover, en este caso dengue, una vez es COVID o lo que fuera, ¿saben qué? Es principio de mes, es cuando la gente más dinero tiene, por lo tanto salen a cazar más rápido. Y si vos me decís dos reglas que la gente tiene que tener en cuenta para no ser estafada, te doy la primera. No importa qué pasa en la comunicación, no importa. Pero si vos llegás a escuchar en una comunicación que alguien te dice le enviamos un código de seguridad a su teléfono, inmediatamente cuelgue. O sea, esa frase, aprendete el detector automático en tu cabeza y no importa quién es, si es una concesionaria de auto, el seguro, el banco. Esa es la luz roja, esa es la palabra bomba en el aeropuerto, cuando te dice te mando un código, cortá. Exacto, le mandamos un código a su teléfono. ¿Escuchaste eso? Como un robot. Cuelgo, se acabó. Ok. Esa es la primera. Y la segunda es, mire, vamos a instalar una aplicación en su teléfono, así le podemos dar asistencia. Tampoco. No importa abajo qué, Netflix para jubilados, lo que vos quieras. Sí, sí, para decirte que te ganaste la lotería de Estados Unidos de 3 millones de dólares, tampoco. Y ahí el Shady que es mandarte un link para que vos descargues algún archivo, algo, ¿cómo lo hace en operativo? Sí, es una aplicación que te van a instalar para ellos darte soporte, como damos la gente de tecnología soporte a tu computadora, pero nada más en tu teléfono. El problema es que una vez que el atacante accede a tu teléfono como si fuera un control remoto, abre las aplicaciones y como tenés la cámara que te está apuntando, levanta la biometría que muchas aplicaciones necesitan para validar el usuario, porque el usuario tiene el teléfono en la cara. Ah, no. Sí, claro. Claro, cuando nosotros vemos... Esa no la sabía. Claro, cuando nosotros vemos los casos de este tipo de estafa, nosotros vemos al usuario, la cara del usuario que está mirando el teléfono. Yo lo veo del otro lado, desde el incidente. Y veo el usuario que está con el teléfono en las manos. Y esa persona en ese segundo está siendo estafada. Y le ves la cara. Ahora, la biometría que yo en algunas aplicaciones la puse, en otras no, ¿es recomendable? La AFIP te obliga. A mí en un momento me obligaron, lo hice, estoy odiada con la biometría. Porque ahora me hace dudar, si uno tiene la opción, si es mejor seguir con la clavecita y la... No, 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 la biometría es lo mejor. Lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta, las dos cosas. Instalar algo en tu teléfono, porque te van a dar soporte, es la palabra bomba del aeropuerto. Y te acabo de enviar un código de seguridad, es otra palabra bomba que vos tenés que colgar. La biometría, hoy es el día del Internet seguro. Perdón, del password seguro. No existe más el password seguro. Es un concepto muy viejo. Ustedes tienen que activar el segundo factor de autenticación, o la biometría en todo caso, de todas sus aplicaciones. Instagram, Mail, Whatsapp. Y cómo sé cómo hacerlo en cada uno. Y bueno, como haces una torta, vas a YouTube y pones cómo activo segundo factor de autenticación en Gmail, en Hotmail, en Whatsapp. Y te mirás el video y lo haces al pie de la letra como haces la torta del dominio. Y si no le pedís ayuda a alguien, a un nieto, a un sobrino, a un hijo. Y si no, hagamos algo, Julito. Pásanos tu cuenta de ex o de Instagram o lo que quieras y subite un tutorial para el segundo factor de autenticación. Yo ahora cuelgo algunos. Arroba Julito López. Ahí en Twitter van a encontrar ex. Yo les voy a colgar ahora unos tutoriales, por lo menos de los mails y del Whatsapp. Perfecto. Gracias, Julito. Clarísimo siempre. Besos, chicas. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, ahí está el pelado. Estamos haciendo cuentas. ¿Tenés la calculadora pelado? ¿Tenés todo? Sí, sí.